En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de lunes 24 de junio. La Oficina de Cultura Municipal anuncia dos nuevas convocatorias que beneficiará a la comunidad vallenata. Donde estaremos entregando en la primera tres premios de 20 millones de pesos a un productor que presente la mejor propuesta donde estarán danza, música y teatro con un enfoque poblacional porque esta va dirigida a hacedores culturales mayores de 60 años. La segunda convocatoria si es abierta estaremos entregando 30 premios por un valor aproximado de 12 millones de pesos donde 15 serán para el sector de la música, 10 para el sector de las danzas y 5 para teatro. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el homicida del subintendente Nazaret Amaya. El ex concejal Carlos Picón asumió el cargo de administrador general de la copropiedad de Mercabastos, enfrentando ahora nuevos desafíos en su nueva función. Fuimos elegidos por parte del consejo de administración de la copropiedad de Mercabastos después de haber sustituido ese proceso o el cronograma que ellos colocaron para la elección de un nuevo administrador. Al día de hoy pues hemos estado revisando cómo encontramos la copropiedad, nos hemos dado cuenta que hay unas falencias de tipo operativo, en el tema administrativo pues apenas nos estamos empapando del tema, pero lo que sí pueden estar seguros como comunidad vallenata y los propietarios de la copropiedad es que llega una persona que se ha trazado unas metas y que tiene la responsabilidad, la intención de hacer las cosas bien para sacar la central de abastos de Bayurupar adelante. Al salirse de la vía y volcarse en el automóvil en el que se transportaban, una mujer identificada como Milena Rangel falleció tras sufrir un accidente de tránsito junto a cinco personas más, entre ellos tres menores de edad en zona rural del corregimiento de Mariangola. La gobernación del departamento del Cesar hizo el lanzamiento de la creación de la red Guardianes de la Vida, una estrategia para prevenir el suicidio. Con esa misma importancia, con mucha humanidad, con mucha humanización, queremos llegar a cada hogar del departamento del Cesar a decirles que no están solos, que estamos para ustedes. Nosotros desde la Secretaría de Deportes nos hemos comprometido hoy acá a acoger esta iniciativa que tiene hoy la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. Yo creo que si hay una población frente a la cual debemos prevenir el suicidio y cualquier situación lamentable, es con la que nos corresponde a nosotros, que son los niños, niñas y adolescentes del municipio de Bayurupar y por supuesto del departamento del Cesar. En libertad por vencimiento de términos, fue dejado Francisco Bornacelli, señalado de ser el presunto asesino de Nidia Arango, ultimada a cuchillo el pasado 24 de septiembre del año 2023. Con intensas investigaciones, la Policía Nacional se encuentra tras la búsqueda de alias César, señalado de ser el responsable del ataque sicarial a dos miembros de la policía, donde resultó muerto el subintendente de la Dijín, Brian Mujica, en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumani. La Policía Nacional logró la captura de Jesús David Milian Flores, alias Marihuanero, quien era uno de los más buscados por los delitos de hurto calificado y agravado en el departamento del Cesar. En un trágico accidente en motocicleta, un hombre murió y otro más resultó herido, cuando se desplazaban en carreteras del municipio de Bosconia Cesar. La víctima fatal fue identificada como Jorge Iván Suárez Caballero, quien falleció de inmediato debido a un fuerte impacto en la cabeza, mientras que el otro hombre resultó herido de gravedad, siendo trasladado a un centro asistencial. ¡Gracias!